Y en materia de orden público, Sabaneta también se raja por estos días. El crecimiento habitacional desmedido y el aumento de atracos han provocado que se implemente de nuevo la medida que prohíbe el parrillero hombre. Paola Molina, en cuanto incrementó la inseguridad en Sabaneta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Catalina y televidentes. En el último año se ha incrementado el hurto a las personas en un 26%, además a comerciantes y a motocicletas en un 20%. Esta situación obliga a implementar de nuevo la medida que prohíbe el parrillero hombre aquí en el municipio de Sabaneta. La medida es aplaudida por muchos. Estoy de acuerdo que la implementen por más seguridad en nuestro municipio. Te paran, te dicen, dame el dinero que tienes y eso conlleva a mala influencia, a mala perspectiva para el país. En el local donde yo trabajo, ese parrillero afecta mucho porque mira que hay esa parte con pinchería y mientras que solo ya no puede hacer eso. Un oso puede llegar a evitar muchos problemas de robo. Para otros puede generar inconvenientes. También afecta en que yo pueda llevar a mi compañero al empleo, entonces ahí está una contrariedad. El incremento en la inseguridad obliga a implementar de nuevo la restricción. Hemos tomado la decisión en Consejo de Seguridad de implementar la prohibición de parrillero al ver el incremento en algunos delitos como el hurto a personas, el hurto a comercio, el hurto a motocicletas. En el mayor porcentaje son cometidas por delincuentes en motocicleta con parrillero, entonces hemos implementado la medida hasta el 31 de enero del 2017. La prohibición está vigente inicialmente hasta el 31 de enero. Se estudia el alcance jurídico para ampliarla más. La medida será pedagógica hasta el próximo 20 de diciembre. A partir de entonces se empezarán a imponer los comparendos sancionatorios. De la medida solo están exentos los motociclistas que lleven como parrilleros a padres, hijos o hermanos. En la información que realizamos por el momento desde el municipio de Sabaneta con la cámara de Azrua al Rúa. Sigan ustedes con más de la 13 Noticias Curimiento Total.